¡Hola Brett! ¿Qué tal Liz? Hoy aprenderemos sobre los colores en inglés. ¿Sabías que existen cuatro clasificaciones de colores? Conozcamos los primarios, secundarios y neutros. Liz, empecemos con los colores primarios, esos que son la base para poder crear cualquier otro color. Yellow, blue, red. Ahora Brett, conozcamos los colores secundarios, esos que al mezclar dos colores primarios nos da como resultado un nuevo color. Yellow plus red equals orange. Yellow plus blue equals green. Blue plus red equals violet. Por último, veamos los colores neutros o acromáticos, esos que por su versatilidad podemos combinar con todo. Black, white. Black plus white equals gray. Conocer los colores primarios, secundarios y neutros nos sirve de base para explorar otras mezclas. Ahora que sabes esto, ¿qué otros colores crees que podemos obtener de estas y más combinaciones? ¡Adiós Brett! ¡Adiós Liz!